La operación Colombia 3 que se inició en Aguachica y terminó en el sur de Bolívar con el apoyo de la Fuerza Aérea dejó como resultado la captura de seis presuntos guerrilleros del ELN, sindicados de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y secuestro. Esta investigación ha permitido establecer la vinculación de estos particulares en varios homicidios en el sur de Bolívar y en las diligencias se ha logrado la identificación de por lo menos seis denunciantes, seis personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado, extorsión y secuestro. Entre los capturados según las autoridades está alias Lucho López, cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, quien tenía como misión secuestrar a ganaderos y extorsionar a propietarios de establecimientos comerciales del sur del Cesar y Bolívar. Estos subversivos eran solicitados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y secuestro. El informe oficial precisa además que los capturados están siendo sindicados de haber instalado un retén ilegal en zona rural del municipio de Montecristo el 25 de abril del presente año, donde retuvieron a varias personas y también incineraron cinco motocicletas. Gracias. Gracias. Gracias.